La silocibina y la serotonina tienen composiciones moleculares muy similares, muy similares, con la diferencia de que la silocibina tiene dos moléculas importantes que, digamos, le dan la ventaja sobre la serotonina, es el fosfato y el oxígeno. Entonces eso cambia radicalmente el funcionamiento del cerebro y por unos instantes, mientras dura el efecto de la silocibina en el cerebro, los receptores se conectan más con la silocibina que con la serotonina que nosotros generamos endógenamente. Entonces eso cambia de manera significativa el funcionamiento del cerebro. Cambian las ondas cerebrales y toda la forma energética en la que funciona el cerebro y eso hace que cambie todas las funciones de todo el cuerpo, no solamente en el cerebro. Hay neuronas que empiezan a trabajar de manera radicalmente distinta y se comunican desde un lado hasta otro. Gracias. 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 Gracias.